Bueno, Sebastián, contanos qué cambió desde diciembre que vinimos a visitarte a este momento. Cambió que tuvimos que ponernos nosotros los vecinos el overall y bueno, y empezar a acumular toda la basura, juntarla, para llamar un poco la atención también de las personas que les corresponde sacar la basura. No sé quién es, pero sé que necesita hacer un trabajo acá que no se está haciendo hasta el momento. ¿Toda esta basura que estamos viendo en este montículo es basura que se fue juntando en el barrio y que de repente, digamos, ustedes tuvieron que, como decís vos, ponerse el overall y juntarla a ustedes? Tal cual, tal cual, ya tiene años esto. Este es un predio que nosotros queremos utilizarlo para poder realizar actividades y no podíamos hacerlo porque, bueno, teníamos toda esta mugre, o sea, acá esto es un foco infeccioso, acá hay ratas, hay un montón de cosas, y los niños siguen jugando, como vos verás ahí. Y esta situación, digamos, esta toda esta basura que se fue acumulando acá, ¿hace cuánto tiempo que ustedes, bueno, que está justamente acumulándose? No, este es un foco infeccioso que estará más o menos 10 años acá, viste, nunca se lo sacó. Nosotros siempre presentábamos alguna petición para que puedan hacerlo porque deseamos como vecinos vivir mejor. ¿Y qué te dicen? Hay respuestas, pero no las que necesitamos. Nosotros necesitamos que vengan y nos digan, mañana se lo sacamos, viste. ¿Cuándo había un cesto acá, Sebastián, colocado? Ese era un cesto precario. O sea, venían los animales, como vos verás, está lleno de perros acá, y por el hambre que sufren, viste, los perros también van en busca de algo, y van rompiendo todo hasta el punto de que los caballos comían de ahí. Y lo mismo, la fuerza de los caballos fue deteriorando el cesto hasta el punto que se cayó. Y bueno, los vecinos también han sufrido molestias porque todo el olor en verano se les iba para las casas y decidieron sacarlo. Ahora, estamos acá en una canchita, en el Barro San Martín, donde hay un grupo de casas alrededor, y ustedes decidieron además empezar a alamblar el espacio y van a acercarlo de alguna forma. Sí, sí, sí. O sea, esto es un sueño nuestro que tenemos, de poder darle vida a este predio, porque realmente aquí, como vos verás, los chicos tienen mucho tiempo libre y tienen muchas ganas de hacer cosas, y nosotros, como gente grande, tenemos que ofrecerle ese espacio y dárselo dignamente. Así que estamos haciendo una canchita, una canchita de bocha, es lo que queremos hacer. ¿Y han recibido ayuda? Recibimos ayuda de Pablo Bertea, nos dio pollo para que podamos comprar los palos, así que bueno, eso también debemos decirlo. Le dio 90 de pollo para comprar los palos. Para comprar los palos. Así que recibimos esa ayuda de él, y bueno, esperemos más, ¿no? Porque realmente necesitamos mucha ayuda del Estado para poder acercarlo y para poder brindarlo a la gente como la gente se lo merece. Y, digamos, como para cerrar el reclamo que ustedes vienen haciendo por el mantenimiento de las calles, que además están todas, obviamente, llueve, está todo inundado, y con el tema de la basura, digamos, ¿qué esperan? Esperemos que lo vengan a sacar, que las personas que nos hagan ese gran favor, porque realmente necesitamos que, no sé quién, si es Cotreco, si es Servicios Públicos, si es Carranza, que vengan, por favor, que esto les lleva cinco minutos, lo más allá del peor trabajo lo hicimos nosotros. Tenemos que molestar, así que esperemos que esta molestia pueda hacernos solución el día de mañana de este problema, y bueno, y poder encontrarnos con un espacio limpio. Muchas gracias, Sebastián. A ustedes.